El ICBES te la pinta fácil. ¡Atención! La publicación de resultados del examen para técnicos profesionales y tecnólogos a partir del 2016 cambiará. Ahora cada evaluado obtiene un puntaje entre 0 y 200 puntos, sin decimales. El examen Saber para Técnicos Profesionales y Tecnólogos comprueba el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a culminar estos programas de estudio. Esto permite producir indicadores que calculan el valor agregado de la educación superior en relación con la educación media, comparar el grado de competencias adquirido por los evaluados provenientes de diferentes instituciones y de diferentes programas técnicos y tecnológicos, y realizar análisis históricos que permitan conocer los cambios en el grado de competencias adquiridos por los evaluados. Se realizan dos aplicaciones al año, una en cada semestre. ¿Qué se evalúa? Las competencias genéricas y específicas. Las genéricas se evalúan a partir de cinco módulos que son Escritura, Razonamiento Cuantitativo, Lectura Crítica, Competencias Ciudadanas e Inglés. Las específicas, por su parte, se evalúan mediante un sexto módulo definido según el programa técnico o tecnológico que haya cursado el evaluado. ¿Cómo se presentan los puntajes obtenidos? Recuerde que ahora cada evaluado obtiene un puntaje entre 0 y 200 puntos, sin decimales. La escala en la que se presentan los puntajes es comparable en el tiempo, de manera que las instituciones de educación superior y los interesados puedan observar los cambios históricos en el desempeño de los evaluados. Cada una de las pruebas del examen tendrá una media de 100 puntos y una desviación estándar de 20 puntos. ¿Qué resultados se generan? Individuales. A. Un puntaje para cada uno de los módulos genéricos. B. Un puntaje para el módulo específico que le corresponda al evaluado. C. El quintil al que pertenece el evaluado dentro de su grupo de referencia. Este resultado se genera para cada módulo. En el último quintil se encontrará el 20% de los puntajes más altos obtenidos por los estudiantes de un mismo grupo de referencia. D. Nivel de desempeño. Este resultado se presenta solo para el módulo de inglés y consiste en la clasificación del evaluado según el marco común europeo. Agregados. A. Promedio del grupo de referencia al que pertenece el programa del evaluado. Los grupos de referencia reúnen programas parecidos entre sí. El grupo de referencia de informática y sistemas, por ejemplo, reúne los programas técnicos o tecnológicos especializados en esta área de conocimientos. Estos resultados representan un indicador del desempeño promedio del grupo de referencia considerado y no de un único programa o institución educativa. B. Promedio y desviación estándar del agregado nacional. Tiene en cuenta todos los evaluados a nivel nacional. ¿Cómo se escogen los estudiantes con mejores resultados? Se escogen los que... A. Hayan obtenido un puntaje que se ubique dentro del porcentaje más alto de su grupo de referencia en al menos uno de los módulos evaluados. En caso de empate, se aplicará el promedio de los puntajes obtenidos por el estudiante en los módulos presentados. B. Hayan obtenido en el módulo Comunicación escrita un puntaje ubicado en el quintil 5. C. No haya obtenido puntajes por debajo del quintil 4 en los demás módulos. Escritura, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Para mayor información, ingrese a www.icves.gov.co. El ICVES te la pinta fácil.